Con Guido Herrera, que está cumpliendo una cifra de partidos histórica que ya estaremos repasando. Que finalmente se quedó en el decano en la izquierda. Gianni en el medio y arriba juega Nestiga Rivia. La presentación de Talleres frente a Atlético Tucumán. El pitazo del truco en marcha el espectáculo. La pelota al fondo. El viandazo profundo de Paz corresponde al conjunto cordobés. La van jugando rápida para Benavides, quiere buscar Girotti, parecía fuera de juego. El golpe para Sosa, lo tiene Sosa y la vaga, tiró. Fuera de juego. Es fuera de juego, dio correctamente el delay de bandera en línea. Está jerarquía el paraguayo. Yo creo que milimétricamente está en offside Girotti. Alcanza a tirar ese paso hacia adelante. La defensa y el arquero tranquilamente te puede lastimar. Ortegosa con la pelota, pica Girotti, espera, bota. Le pasó a Ortegosa, Rubén Bota. Coloca la pelota contra el área, mal parado. Otra vez en el fondo la mete Sosa. Está el rebote de Girotti. ¡Gol! 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 ¡Detalleres! La ciudad yendo hacia adelante con una actitud avasallante. Bota a pierna cambiada. Tiene el beneficio de que recorta, le queda para la zurda y coloca este muy buen pase. ...de mantilla. Encuentra apoyo también al de Cano. Sí, es que no está jugando un mal partido atlético de mitad de cancha hacia adelante. La pone Castro, pelota al segundo palo. La baja bien Fianni, viene Cororell. La pelota por arriba del horizontal. Girotti de frente. Viene Galarosa, Sosa por afuera. Galarosa la pone por afuera. Va Ramón. Se mete Sosa, coloca el centro. Bárbara en el segundo palo. Se lo pide por arriba, bota. Era buena la idea que tuvo Ramón Sosa. Quedó sentido el de Becky. El centro cerradito. Se ha el segundo palo. Buscaba a Girotti. ¡Gol! ¡Gol! Espera Flores. Esta Gianni. Esta Stigarribia. La pone, la hago. Cerradito, la envío. El cabellazo a través de Flores. La chinera está... ¡Gol! ¡Gol! El atlético lo hizo Gianni. Una chilena bárbara. Dos, atlético uno. El fin a la racha de casi 800 minutos sin convertir. Lo firma justo Gianni. Qué buena repentización cuando Girotti quería sacarla y no podía. Un chilenazo del ex hombre de Newell's tras ese anticipo de Flores. No hizo nada. La defensa de Talleres solo miró cómo se desenvolvía y muy bien. Saca finalmente Navarro. Debajo de la suera la pone el hago. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Hacia atrás. La pelota. Atlético Tucumán. Uno. Estimado Silvio Truco, cuando usted lo disponga. El pitazo en marcha y el espectáculo. Nada más sacando Girotti. Vete al fondo para Portilla. Atrás con Mantilla. Navarro. Otra vez por. Insiste ahora en conjunto. Tucumano. La pone Castro. Gianni se anima. Gianni. El rebote. Otra pelota. Suelta Pereira. Abajo Herrera. Qué lío se armó en el fondo de la T. Esa esquina. La réplica ahora para la T. Mal parado el de Caro. Viene Sosa. Se mete al área. Espera Girotti. El recorte de Sosa. La pelota al fondo. Está Galarza. GOOOOOOOL. 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 Viene Portillo. Se le planta por el costado también esperando Sosa. La pelota al área lo tiene Sosa. El desvío tiró con Sado. Girotti está gol. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. En el estadio Mario Alberto Kempes ha goleado Talleres.